Bien, en esta ocasión nos encontramos en un hermoso y escrito en la organización Dollar Park salida a Santo Domingo, un exclusivo proyecto centrado con seguridad y vigilancia las 24 horas, con área de juegos para niños, gaseos para actividades, canchas y exquisitas áreas verdes. A continuación les vamos a mostrar un video donde pueden ver en detalles cada uno de los espacios. Los interesados pueden contactarme al número 809-722-0895 para recibir más información. ¡Suscríbete! 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 Y recuerde somos Inmobiliaria 56, la inmobiliaria líder de San Francisco de Macorís, nos vemos en una próxima entrega, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!